Amigos, muchos de nosotros cuando adquirimos una obra de arte no nos damos cuenta de algunos aspectos que deberíamos de tomarle importancia como por ejemplo la composición, el color, bueno, si usted tiene esas preguntas que mejor que sea Yvonne Torres, quien está con nosotros esta mañana quien nos resuelva estas dudas acerca de estos conceptos, ¿no? Yvonne, muy buenos días. Buenos días, Ale, gracias por la invitación de nuevo. Pues Yvonne, primero que nada, háblanos acerca de la composición. Bueno, la composición es esencial, te cuento, en una obra, es el equilibrio básicamente que estamos utilizando. La composición puede ser por medio del color o de las figuras o simplemente los materiales. La composición básicamente, Ale, es el equilibrio adecuado para que la obra se vea terminada y que realmente te plazca. ¿Un artista se da cuenta cuando llegó a ese punto de equilibrio? Definitivamente, por lo menos en mi caso si yo no siento una composición equilibrada entre la luz, entre el color, la oscuridad, por ejemplo, o entre las formas, no la afirmo, simplemente siento que no está terminada. Interesante. Y aparte, el color es fundamental, forma también parte importante del equilibrio, ¿no? Los colores que tú le vas agregando a la obra. Así es. Y yo creo, Ale, que es muy importante que dentro de la técnica que decidas manejar, como en este caso, en las obras que estamos mostrando, yo traté de manejar un equilibrio en cuanto a media mixta. O sea, manejé, por ejemplo, el acrílico, manejé el carbón, manejé, por ejemplo, el pastel. Y dentro de todas esas técnicas, lograr el equilibrio. Ese es el reto como artista. De eso se trata. Y, bueno, detrás de nosotras están unas obras sumamente coloridas. Y nosotros pudiéramos imaginar, bueno, no sé qué tiene esa obra, pero me atrae, me atrapa. Tiene muchos colores. Esto tiene que ver con la composición. ¿Por qué lograste ese equilibrio? Porque no satura la vista. Bueno, de eso se trata. Y como artista te puedo decir que nosotros manejamos el término que tenga aire. Quiere decir que tenga esa fusión entre la parte de atrás, o sea, como las capas, que se vayan integrando y que respire. Es como lo manejamos. Y te puedo decir, de eso tratamos. De que logre la perfecta respiración. Muy bien, importante. Y sobre todo los colores, en este caso, los verdes, los morados, los azules, bueno, forman parte importante de nuestra vida y sobre todo de nuestro entorno, en los espacios de nuestro hogar, ¿no? Por eso también los adhieren ustedes. Así es, Ale. Lo importante también es manejar colores que te alegren el espacio y más si son áreas comunes donde vas a hacer fiestas o vas a interactuar con tu familia. Un ejemplo ya para terminar, Ivonne. Esta obra, ¿dónde la sugieres tú que la coloquemos en nuestra casa? Definitivamente en áreas donde socializamos y porque realmente la idea es que te levanten el ánimo y el espíritu. Ya lo dijo la experta. Es un consejo para todos nuestros amigos de Telecasa. Muchísimas gracias, Ivonne. Gracias a ti, Ale. Seguimos con más información.